A las orillas de Río Santa A las orillas de Coloteocha Sobre tus arenas grabé tu nombre Guarayayhuacumte, yarparamantirá Guarayayhuacumte, yarparamantirá Ahora, guajiqui huatancho, chapa esta planta de la Guajiqui huatancho, la verdad por el cá Sobre tus arenas grabé tu nombre Guarayayhuacumte, yarparamantirá Guarayayhuacumte, yarparamantirá Ahora, ay ay ay, vamos Darío Estrada Ese borrón es, con cariño Despachadora, despachallamay, hasta el puente de Cañarín Saibitenami, ay huatancho, casada huampi, soltera huampi Eso, op, 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 op Con cariño, y nos vamos a Pumadamba Castillo Pampata, ay huacuica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!